En conexiones, pensamos en el proceso enseñanza-aprendizaje de forma diferente. En lugar de un proceso lineal que va desde el profesor hacia los estudiantes, pensamos en un proceso en espiral y dinámico que involucra el aprendizaje, el reaprendizaje, el desaprendizaje y el nuevo aprendizaje. Esta nueva manera de pensar sobre la educación tiene sus raíces en la ciencia de la mente el cerebro y la educación y en el neuroconstructivismo. Nuestros cursos están centrados en la creencia de que el conocimiento del innato o los genes y la formación y experiencia de una persona combinados con su libertad de escoger opciones y decisiones en la vida determina los resultados de su aprendizaje. Esta filosofía de aprendizaje es compatible con la mayoría de las tendencias sobre mejores prácticas educativas y difiere principalmente en cómo interactuamos con los estudiantes y cómo usamos la tecnología. Uno más uno es igual a tres. Creemos que el aprendizaje es un constructo social. Tú tienes una buena idea. Yo tengo una buena idea. Al combinar las dos ideas, obtenemos algo mejor de lo que esperábamos al hacerlo solos. Pensamiento visible. La persona que hace el trabajo es la persona que aprende. Por ello, nuestros cursos facilitan muchas oportunidades de reflexión e interacción para hacer el pensamiento visible, como promueven los autores Richard, Church y Morrison. Diferenciación. Dar a todos lo que necesitan para tener éxito no significa tratarlos por igual. Entendemos que los cerebros son únicos. No hay dos cerebros iguales. De modo que diferentes personas tienen diferentes potenciales en distintas áreas. Por eso usamos varios recursos e intervenciones en distintos momentos para maximizar tu aprendizaje y potencial en diferentes áreas. Comenzar con el objetivo en mente. Diseño inverso. En la planificación educativa, desde el nivel macro, como las decisiones de indicadores de calidad educativa, hasta el nivel micro, como la intervención más apropiada para asegurar que Juan decodifique el fonema B, debemos usar diseño inverso. En efecto, como educadores y administradores, primero debemos decidir cuál es el objetivo. Después, debemos elegir los criterios de éxito o indicadores para verificar que estamos logrando nuestro objetivo. Finalmente, seleccionamos la mejor metodología, estrategia, actividad y recursos necesarios para lograr dicho objetivo. Para explicar esto con más detalle, hagamos un tour por nuestra clase. Aula inversa. Utilizando la lógica del diseño inverso, los cursos de conexiones están organizados para maximizar el mejor uso del tiempo, cara a cara, en una clase en vivo. Pues antes de la clase en vivo, debes ver uno o más videos que resumen las teorías o conceptos clave para que durante la clase en vivo, juntos podamos explorar las ideas y conceptos a más profundidad y autenticidad. El conocimiento memorístico, fechas, hechos, fórmulas, lugares, teorías, todo lo googleable puede ser reforzado a través de pruebas frecuentes. Por eso te motivamos a hacer un test en cada unidad, que lo puedes repetir la cantidad de veces necesarias para aprender los conceptos y lograr 100% en cada test. Así podemos compartir vocabulario básico y conocimiento conceptual durante la discusión del tema. Pensamiento crítico a través de foros e intercambios en clases. Cada unidad tiene una o más pistas académicas en los foros. Estas sirven para reflexionar sobre tus ideas y para motivarte a escuchar e intercambiar ideas con otros, desafiar creencias previas y abrir tu mente a distintas maneras de pensar. Mini bibliotecas En conexiones entendemos que nuestros estudiantes toman los cursos desde distintos niveles de conocimiento previo sobre el tema. Por eso creamos mini bibliotecas con una variedad de recursos sobre cada tema. Estas bibliotecas tienen material con distintos niveles de dificultad, principiante, intermedio, avanzado, en formato video, artículo indexado, libro y ensayo universitario que permiten una entrada al conocimiento en distintos puntos de partida. Te invitamos a explorar estos recursos y materiales y a encontrar tu punto de partida ideal para que, en base a tu conocimiento previo, construyas nuevos conocimientos y crezca tu comprensión en etapas apropiadas. Reflexión 3, 2, 1 Para pensar claramente sobre ideas complejas, también necesitamos tiempo de reflexión, no solo tiempo de instrucción. En las aulas tradicionales compartimos mucha información, a veces tanta que nos abruma. Por ello, la incorporación de un tiempo de reflexión es parte de las mejores prácticas en el aula. En nuestros cursos cuestionarás tus creencias e ideas, responderás por qué haces ciertas cosas en tu práctica diaria y cómo justificas esto que has hecho a lo largo del tiempo, incluso sin reflexionar. Para reflexionar y documentar el progreso de tu aprendizaje sobre cada tema, después de cada clase en vivo, harás una reflexión 3, 2, 1. Tres cosas que no sabías antes. Dos cosas que vas a seguir investigando. Una cosa que vas a cambiar en tu vida personal o profesional. Escribir es una forma de pensar. El escribir bien depende de poder leer bien. El poder leer bien depende de leer mucho. En los cursos te ofrecemos la oportunidad de leer y escribir mejor a través de la exploración de los temas. Los cursos son exigentes en escritura porque sabemos que escribir es una dimensión vital de pensar. Entendemos que algunos estudiantes van a entrar al curso sabiendo escribir bien en forma coloquial, como en la mensajería instantánea y con algunas dificultades en escritura académica. Por tanto, si estás abierto a la retroalimentación sobre tus trabajos, también mejorarás tu lectura y escritura. Para guiarte en esto, hemos desarrollado una serie de videos sobre el formato APA que debes explorar lo más pronto posible. También debes hacer el test sobre el formato APA hasta obtener el 100%. Te recomendamos este proceso que te ayudará a aprovechar los cursos al máximo. Antes de la clase en vivo, mira el video, responde el foro de discusión, explora los recursos en la biblioteca. Ven preparado para hablar en clase. Durante la clase en vivo, participa en las discusiones, habla y comparte ideas y o escribe en el chat. Después de la clase en vivo, escribe la reflexión 321. Responde a tus compañeras o compañeros. Si deseas, toma nuevamente el test. Actitudes. Entendemos que este formato de curso es diferente a lo que has hecho anteriormente. No es un MOOC o educación a distancia. Tiene un diseño instruccional que sabemos que funciona. Después de tres años de piloto en el curso La Neurociencia del Aprendizaje en la Universidad de Harvard, Extension School, podemos demostrar que este diseño instruccional mejora e incrementa tus resultados de aprendizaje. Las retroalimentaciones de estudiantes que han pasado por este curso lo confirman. Sabemos que, si estás abierto a la retroalimentación, aprenderás más rápido. Si escuchas y aprendes de tus compañeros de clase, ampliarás tus perspectivas sobre el tema. Si exploras las bibliotecas, aprenderás más profundamente. Si participas en clase, no solo serás intelectualmente generoso, sino que abrirás tus ideas a la crítica y, por ende, aprenderás sobre ti mismo. Si reflexionas, sabrás lo que sabes y lo que no sabes y, por ende, aprenderás mejor la próxima vez. Bienvenida, bienvenido a Conexiones.